Paquitas de pago para que usted entienda, sepa, qué le toca cobrar ahora. A ver, dale. Los jubilados y pensionados nacionales hoy terminan de cobrar beneficiarios de haberes que no superan la suma mensual de 1.627 pesos. Hoy culmina el cronograma con los terminados en 9. Además, continúa el pago de las elecciones nacionales del 23 de octubre a los presidentes de mesa. Hoy terminados en 5, mañana, sábado terminados en 6 y el lunes terminados en 7 en el Correo Argentino.